Buenos días, estamos reportando desde Roda Noticias, yo soy Ezequiel y él es mi compañero Jonathan, estamos haciendo una exhibición sobre el viento ¿Qué te pareció de esta exhibición de viento? Pues que es muy buena, te enseña como el viento se lleva las cosas ¿Qué le pusieras para que estuviera mejor? Pues, más trapos ¿Y qué te gustaría de los juegos ponerle? Pues, que agarre más aire ¿Y a ti qué te gustaría ponerle a este juego de la exhibición? Este, divertirse un poco más Y luego, ¿qué no te gusta de esta exhibición? Pues nada, porque es muy divertido Bueno, despidiéndonos, yo soy Jonathan Yo soy Ezequiel Y nosotros hicimos una exhibición sobre el viento Adiós Bye, bye, bye